Mi gente, estoy aquí, estaba haciendo mi recorrido por la avenida B Pero cuando hago así me encontré con esto Acata, ustedes saben que esto no puede ser El agua vital de nosotros, que va Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina Este con el Idan, el Idan A Arginales, arginales, arginales No sé cómo se llama el man, pero creo que no se va a quedar mucho tiempo Julio de la iglesia Hermano, mira, se está botando agua Mira, por aquí ha visto bastante fuego Y no hay agua Ahora mira, nada más vengan y cierren Tapen el huequito ese, ve Nadar, nadar en la gran piscina En días fríos y calurosos en la gran piscina Esto tiene como algo acá adentro Sí, ve, tiene como basura ahí adentro esto, ve Están fuera de orden Vengan y tapen este hueco, loco Sí, es verdad Fuera de orden, fuera de orden botar el agua Usted sabe que nosotros necesitamos esa agua, hermano Para no quieren dar chance Para los culecos y eso, para los carnavales Pero sí quieren botar agua Coge tu vainazo, me tienes bien cabrón Vengan y arreglen eso Eso está entre avenida B Y la bajada de sal, si puede Rico todo, no tengo más nada que decir Bueno mi gente Y a ustedes está en mi Instagram Es nilcarricotodo Y llévatela Eduardo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!